¿Qué es la participación de los niños y los adolescentes? Y en esto nos ha tocado, no hace mucho, hace poco tiempo, hace 3 o 4 años atrás, en mi rol de presidente del Consejo Deliberante de esta ciudad, cuando invitábamos a los chicos, como suele ocurrir en la legislatura de la provincia, que también se hace, invitar a los niños, adolescentes a participar y a ser de legislador o a ser de concejal por un día. Y cómo vemos que nos enseñan, que nos transmiten inquietudes, lógicamente con la inocencia de ellos, con lo puro que son, pero como problemáticas que nosotros las podemos ver como adultos y que a veces no las podemos resolver, ni siquiera como gobernantes. Los niños y los adolescentes tienen una mirada importante para sugerir. Una capacitación por la cual venimos trabajando hace un tiempo bastante largo, en conjunto con AFCA, con Defensoría del Público, con UNICEF también, desde la Secretaría de Medios de la provincia. La capacitación que tiene que ver con la niñez, la adolescencia y la comunicación, ni más ni menos, creo que es más que interesante para uno que viene trabajando desde la comunicación hace muchos años y que también le ha tocado trabajar con niños y adolescentes. Me parece que a la hora de enfrentar un micrófono, de poder decir y dar voz, creo que es importante que tengamos este tipo de herramientas. La capacitación está dirigida a periodistas, comunicadores, trabajadores de la prensa en general, que día a día tienen que enfrentar, como te digo, un micrófono, una pantalla, y tener este tipo de herramientas es realmente esencial. Las discusiones van a girar mucho sobre el tratamiento de la nueva ley de medios de comunicación audiovisual, la Convención sobre los Derechos del Niño, los tratamientos de los medios hacia los chicos, los consumos de medios que tienen los adolescentes y jóvenes del país, pero valorando mucho este espacio abierto de debate, de discusión, donde la infancia y la adolescencia tienen un lugar en la agenda y muy bien acompañados además de las otras instituciones.